Ayer tuvimos, se planteó el primer reto para el señor Yenco, Yenco, venga por acá por favor, colóquese aquí, Yenco del Río, al centro. El día de ayer se te dijo que vas a tener como objetivo durante una semana bajar de peso. Si no bajas 4 kilos en una semana, lamentablemente, ahora las cosas son así, muy claras, te vas de combate, así de sincero. Ahora, el día de ayer, obviamente todo el mundo lo vio, te pesaron, eso se grabó, Así que, vamos a ver cuánto es lo que estás pesando en este momento, Y hasta cuánto tendrías que llegar para poder permanecer en combate. Vamos a ver, a ver. En una semana, tienes que bajar 4 kilos. O bajas 4 kilos, o te vas de combate, te vas de combate. Voy a bajar esos 4 kilos por el equipo verde. No vas a estar solo, vas a tener un entrenador que va a estar ahí encima tuyo. Quiero pedir un fuerte aplauso, entonces, para... ¡El Conejo Rebocio! Ahora pues, vaya, vaya. Yo te voy a ayudar, tienes que poner mucho de tu parte y, bueno, tú sabes que, tú sabes cómo se vieron también. La alimentación es muy importante y para eso hemos convocado a una excelente doctora. Quiero pedir un fuerte aplauso para la nutricionista, Rubí Ludo. Junto con el Conejo vamos a hacerlo. Venko, te vas a poner mis manos para hacerte la mesoterapia. ¿De qué manera lo vas a hacer correr, sudar ahí en el callao? Correr en arena, fortalecer y obviamente... Ah, no quieres. Una semana lo podemos trabajar muy bien junto con Conejo. Es un hecho. Le voy a hacer dos mesoterapias en una semana. ¿Te gusta hacer dieta o no? Sí, he comenzado a hacer dieta hace un tiempito, por eso me he bajado como unos 4 kilitos por ahí. ¿Cuánto tiempo? Un mes más o menos lo bajé, pero hacer 4 kilos en una semana, oh, si no seas mala. ¿Qué ejercicios has pensado para él? Mira, le dije solamente arena y dijo que no, dijo que no. Vamos al peso para ver cuánto va a pesar ahorita Jenko. Bien claro, pesas 87 kilos. En una semana tiene que dar... No, tiene que dar 83. 83 clavados. Tiene que dar 83 clavados. Si no, te vas. Vamos con la competencia vive. Exacto, vamos con circuito de piso.